La Confederación Hidrográfica del Júcar ha intensificado la vigilancia sobre la calidad de las aguas en los embalses más afectados por la sequía. El objetivo de estos muestreos es controlar las posibles afecciones que puede generar el bajo nivel de agua embalsada en zonas como Beniarres, Bellus, María Cristina y Uldecona sobre la fauna piscícola. Desde que entramos en sequía lo que hemos intentado es intensificar los muestreos porque eso es como digamos un chivato de cuál es el estado general, el estado de salud del embalse. Entonces lo que estamos mirando es el oxígeno, la temperatura, la clorofila, el pH. Eso da una idea más o menos de la actividad biológica que hay, de cómo le puede estar afectando la disminución de volumen de agua a toda la fauna, especialmente a la ictiofauna. Se trata de un trabajo de control que pretende evitar posibles situaciones de mortandad de peces por anoxia. Ha disminuido el volumen de agua pero digamos que las sustancias que estaban allí se han concentrado más y lo mismo que las sustancias, todos los organismos vivientes que estaban ahí, que están intentando consumir el oxígeno. Por eso una medida buena del ecosistema es valorar cuánto oxígeno hay. Como mecanismo de prevención la Confederación ha solicitado a la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana los permisos pertinentes para efectuar en caso de que la situación lo hiciera necesario un despesque selectivo en estos embalses. Con estos despesques lo que queremos hacer es, bueno, por un lado salvar la fauna porque esa fauna, sobre todo la autóctona, ¿no? Porque la alóctona podemos llevarla a destruirla pero la autóctona no. Pues lo que queríamos era extraer esa cantidad de biomasa, por un lado para que no se produzca aquí un efecto de explosión biológica que acabaría putrefactando el agua solamente por los cadáveres, que se retirarían rápidamente, pero bueno, también como una manera de prevenir y de tratar de mejorar el grado de eutrocia que ahora mismo tiene el embalse. Estos trabajos se llevarán a cabo tomando como base el estudio de seguimiento de la biomasa piscícola que el organismo ha realizado en los últimos años y que ha permitido conocer la tipología y cantidad de especies piscícolas presentes en cada embalse.